El pole dance es una de las rutinas fitness más innovadoras para esculpir el cuerpo. Ayuda a fortalecer los músculos y se queman alrededor de 600 calorías por sesión. Cualquier mujer u hombre, no importa la edad, la talla o el peso, pueden realizarla. Es un deporte y una habilidad que incorpora movimientos gimnásticos con la belleza del ballet clásico y la danza moderna. Una rutina incluye unos 4 minutos y necesita trabajo de fuerza con pesas como complemento para poder realizar los movimientos adecuados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!